¿Qué hay banda? ¿Cómo están? En este vídeo les voy a enseñar de por qué no les funciona una carátula o su estéreo. En esta ocasión es porque se me cayó, de hecho ahí se veía unas fisuras y las únicas funciones que le funcionan a este estéreo son el volumen para prenderse o cambiar de función que bluetooth radio auxiliar pero las demás no les funcionan no le funciona, no funciona este, ni este, ninguno de estos, ni este, ni este, ni el cambio de banda nada, solo le funcionan estos dos así que lo que vamos a hacer, ah porque incluso si lo apago se queda así y se supone que con este, donde dice disp se tiene que apagar y no, no funciona nada miren, ni las funciones que son para configurar el estéreo, no funciona nada así que lo que voy a hacer es quitar la carátula y la vamos a abrir a ver qué encontramos bien perdón por mis pollazos mis flemas ya parezco la conductora de las noticias serían de Reynosa, Tamaulipas Phil Barrera perdón Phil aquí tenemos un juego de desarmadores y aquí tenemos lo que son los tornillos 1, 2, 3 y se supone que solo ocupamos quitar estos tres tornillos ya ves amantes esta carátula, si no es que, en la piscina se cayó a cuba jeje y se le gusteó todo pero hay tres tornillos y ya sale, estiramos y aquí está el circuito así que vamos a ver por qué no funcionan los botones hay este, solo sale a presión no se ve la nada gritado, verdad no, pues yo creo ya fue esta madre jejeje es que esta carátula ya está muy vieja y con la caída, no hombre, pues le dio a penas así que no, ya fue va a tocar bueno, pues, pues, este tiene un poquito de polvo puedes quedártela así o más bien no nos podemos quedar así un rato en lo que se compra otra pero pues ya nada más tiene esas funciones disponibles en todo caso de que le caiga algún líquido que se quede plegustioso nada más es limpiar estos botones con alcohol estos botoncitos que se quitan los limpias con alcohol y ya porque luego que a mí me llegó a pasar de que le cayó un líquido que emborracha y se le quedaban pegados los botones y está el funcionamiento, pues de los botones de picas aquí y como vemos, tiene unas patitas y esas patitas son las que pican por así decirlo en estos orificios que son los que hacen ahora sí que la función de de transmitir el movimiento mecánico en la función electrónica y aquí está ya bueno, así es como se ve lo que es una carátula por dentro pero igual se le dañó con la caída se le dañó un componente o sea ya hay veces que se dañan de aquí por poner una memoria muy pesada con llaves y todo eso me ha tocado ver que se dañan de aquí de la USB que se rompen lo que son estas cuatro estas cuatro que se ven en cada esquina están soldados pero es donde va sentada aquí la base del USB y se rompe se despega y está bailando cuando ves que está bailando esta madre y que o que le metes la USB y ya no quede se cae muchas veces es por esto estas cuatro esquinitas se levantan o sea con todas las soldaduras se levantan por estar poniendo lo que es una USB con llaves y así pesadilla y a veces queda con cola locasa hay un pegamento aquí pero pues porque no puedes volver a soldar no puedes volver a soldarlas porque ya se levantó todo todo alrededor es mejor poner ahí un pegamentillo así que vamos a volver a armar vamos a poner aquí lo que es la la parte de fuera ah y esta parte esta que se cayó es la que empujas para que se salga de la carátula y a ver si enfoca y ahí está la patita empuja y avienta la carátula igual por si les llega a dañar esta partecita y volvemos a meter aquí vamos a meter lo que es la perillita esta como pueden ver no me pierde y ahí está así de simple es desarmar una carátula es un Pioneer ahí está el modelo ahí estaba ya creo ya sí ah no está de este lado se cancela aquí está es un MVHX36BT bueno banda espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.